Comisión Municipal de Proyección Civil Ante los últimos acontecimientos y la emergencia decretada por el Presidente de la República ante el avance del coronavirus COVID-19, queremos darte algunas recomendaciones. La forma correcta de lavar tus manos. Debes remojar tus manos con agua. Debes colocar jabón, ya sea líquido, de barra o jabón yodo. Brota tus manos una sobre la otra de 40 a 60 segundos y no olvides limpiar bien tus uñas. Quita el jabón de tus manos con abundante agua. Remoja el grifo y ciérralo. Asegúrate que quede bien cerrado. Colocación de la mascarilla Primero debes abrir su envoltorio o caja. Saca la mascarilla y colócala en tu rostro, cubriendo tu boca y la nariz. Recuerda que la mascarilla no es para usarla sobre el rostro o la barbilla. Debe cubrir tu boca y la nariz totalmente. Al momento de retirarla, debes tomarla por la parte que la sostiene, sin tocar el frente de la mascarilla. Una mascarilla solo podrá ser reutilizada por la misma persona. Colocación del alcohol gel. Sirve para eliminar las bacterias de tus manos. Coloca lo suficiente en la superficie de tus manos. Colocación del alcohol gel. Brotala sobre tus manos, entre tus dedos y sobre las uñas. Por supuesto, en cada uno de tus dedos. Recuerda tomar todas estas medidas y así poder prevenir esta y otras enfermedades. Recuerda tomar todas estas medidas y así poder prevenir esta y otras enfermedades.